¿Y cuál es el entrenador o entrenadora que más te ha marcado? Yo creo, si te tengo que decir, el que nos ha aventado la pelota para jugar. Ese entrenador para mí me marcó muchísimo. Le mando un saludo por si ve esto. Don Ruth Bell, Ruth Bell Fuentes se llama. También tengo a su hijo ahí por ahí en redes y a veces es el que me escribe que qué bueno, qué estás, qué esto y qué lo otro. A veces me voy a correr a mi casa, pues bueno, tu casa, es un canal larguísimo. Entonces yo me voy por toda la orilla porque te digo, no tenemos instalaciones adecuadas en la ciudad. Y pues bueno, me agarro todo el canal y luego de repente, ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! Y yo digo, estos pinches viejos que me están gritando y volteo. Y nada, es el entrenador. Y yo, ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. No, o sea, ese entrenador, yo digo, ¿cómo le hacía? O sea, yo nunca llevaba ni dinero. Estaba todo el día con él. Yo no sé, probablemente sí comía. Digo, no me acuerdo, pero claro que tenía que comer. Entonces sí hacía cargo de todo. O sea, desde el pasar por todos los niños a sus casas, el tenerlos todo el día, el darles de comer, el llevarlos a otra cancha a jugar, el terminar, hidratarlos, llevarlos a cada uno a su casa. O sea, yo creo que eso a mí me marcó muchísimo. Claro. Muchísimo. O sea, probablemente mi mamá, mis papás no hubieran tenido la oportunidad de hacerlo porque trabajaban. Entonces, que él se diera ese tiempo para llevar a todos. Obviamente porque llevaba a su hijo, pero pues fácil lo metes a un club, ¿no? Lo metes a una escuela y pues ya lo llevo y ahí. Entonces, yo creo que él me marcó muchísimo el dar sin esperar siempre nada a cambio. Entonces, creo que me gustaría el día de mañana hacer un equipito así de fútbol y andar rondándolos a todos como ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué partido, qué momento en particular lo recuerdas con mucho cariño? Partido en particular, yo creo que la eliminatoria del 2010 en Cancún. Estadio lleno, nadie esperaba nada de nosotros jugarnos el pase directo contra Estados Unidos. Pues obviamente todos los medios y todos ya nos daban, pues, perdidas, ¿no? Ya nos daban jugando el tercer lugar y a ver si logramos el repechaje. Que hubiera sido increíble porque ahora sí que el repechaje era en Italia, entonces me hubiera tocado conocer Italia. Pero bueno, sí, el ganarle a Estados Unidos por primera vez en nuestra historia yo creo que marcó un antes. Tardamos mucho tiempo para que fuera el después, que fueron 14 años después que se le volvió a ganar. Pero sin una liga profesional, sin vivir de eso, sin recibir un solo salario de eso. Y jugar realmente como lo hicimos, con toda la gente ahí, o sea, de verdad no tiene precio. Y yo creo que eso me lo voy a llevar por encima de estar en el debut contra Inglaterra en Alemania. Yo creo que me quedo con el partido en Cancún contra Estados Unidos. ¿Y cómo has visto tú la evolución del fútbol femenil en México? Digo, estás desde antes de que realmente se hiciera la liga y todo, pero, o sea, ¿crees que van por buen camino? ¿Crees que podrían dar como pasos más grandes? Sí, creo que vamos por buen camino y creo que los pasos los hemos dado pequeños, pero firmes. Sí. Y eso nos ha consolidado todos los escalones que llevamos. O sea, no he visto como un escalón y retrocederlo. No, al contrario, yo creo que lo fijamos y lo consolidamos, o sea, lo volvemos fortaleza para dar el siguiente paso, porque en ese tiempo ahorita es un mundo de diferencia. Tú lo decías ahorita, o sea, más de la mitad, yo creo que tres cuartos de las jugadoras que iniciaron ya no están. Entonces, son pocas las que siguen ahí, las que por fortuna seguimos ahí, que tarde o temprano ya no vamos a estar, pero queremos estar dentro del femenil, a lo mejor haciendo otra cosa, a lo mejor como entrenadora, a lo mejor como directora deportiva, a lo mejor algo, ¿no? Porque yo creo que esto se siente, el fútbol se lleva en la sangre y difícilmente dices, bueno, ahora soy ama de casa. Yo creo que muy difícilmente, ya ahorita que tenemos esa oportunidad, difícilmente la que lo hace, lo va a dejar de hacer, ¿sabes? Ojalá y se empiecen a abrir una sub-15, una sub-13, tener como los hombres, o sea, tener todas esas bases y eso también nos va a abrir áreas de oportunidad a nosotros, ¿no? Claro. El poder ir dejando todo lo que hemos aprendido a través de ellas. ¿Y respecto a la visibilidad que se le da al fútbol femenil en México? Es casi nulo, tú lo sabes, o sea, es casi nulo, sí se sabe y es bien triste que ya a nivel mundial se hable mucho de la Liga de México porque se están haciendo bien las cosas. Sí. Pero, por ejemplo, yo el otro día vi en un programa de televisión, de una cadena, me encantó ver todo el programa hablando del partido de la selección, pero ¿por qué nada más una vez? Sí. Porque tienen que pasar tres o cuatro años para que haya un torneo, que haya un resultado como el que hubo, tan histórico, para que hables una hora del fútbol femenil. No hablas del fútbol femenil. Recuerdo en ese tiempo, rememorando ese partido de Cancún, dijo el profe, ¿quieren que se les conozca? Ganen este partido. Ganen este partido y van a saber que existen. Sí, 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 sí. Llegamos al hotel y sí, hubo un... México logra la clasificación histórica contra Estados Unidos. Tuvimos 30 segundos en la tele. ¡Eh! 30 segundos en la tele, sí, es mucho, pero nosotros estábamos encantadas. Ahora sí que fuimos como el de Monster Inc. que salió en la puerta. Sí, sí, sí. Haz de cuenta que así nos vimos. ¡Tómale foto! Sí, sí, claro. Entonces, bien padre, ¿no? Pero ahorita verlo de mi compañero, una de mis compañeras está ahí y no manches, o sea, cómo habla, cómo se expresa y yo veo cómo la ven como diciendo ¡Ay, güey, sí saben! Pues claro, o sea, vivimos de esto, hemos pasado por esto, claro que vamos a tener muchísimas... Claro que tenemos que aprender mucho, que desconocemos muchas cosas, pero estamos sabidas de aprender y de saber que no todos lo sabemos y eso también es importante. ¡Gracias!